hola hola cómo están en este capítulo vamos a ver este tema que se llama control list view este control es muy similar al list box este ofrece otras funcionalidades que carece el list box una de ellas es que las columnas de este control en tiempo de ejecución las podemos agrandar o hacer más pequeñas también podemos alinear cada columna de forma independiente ya sea con una alineación a la izquierda al centro o a la derecha cada una de ellas de forma independiente estas dos no la podemos hacer con el list box esas son las características que nos permite hacer con el control list view aquí tengo una pequeña lista de lo que vamos a implementar en este capítulo vamos a crear los campos necesarios un botón el control list view vamos a crear las columnas agregar datos y guardarlos en la hoja y posteriormente guardar perdón mostrar todos los datos que tenemos en la hoja de excel al list view para implementar ese control vamos a mostrar el cuadro de herramientas aquí tenemos ese control que se llama list view si no lo tenemos habilitado tenemos que agregarlo aquí en referencias este que se llama microsoft windows common control 6.0 si no lo tenemos si no lo tenemos habilitado vamos a buscarlo y vamos a dar clic en esta casilla para que se nos agregue como referencia y si en el cuadro de herramientas tampoco aparece damos un clic derecho damos clic en controles adicionales adicionales y aquí buscamos ese control es este microsoft list view control versión 6 lo habilitamos y ya se nos va a agregar para que podamos aquí hacerlo vamos a implementar los códigos el primero de ellos al dar doble clic en el formulario en cualquier parte del formulario se nos abre el evento clic en la parte derecha superior vamos a desplegar esta lista y vamos a seleccionar el evento inicialize que es el que nos interesa el evento inicialize como dice aquí en el código voy a agregar unos códigos que ya tengo escrito el evento inicialize es todo lo que puede ejecutar antes de mostrar el formulario todo lo que tengamos dentro de este evento es lo que va a hacer antes de mostrar el formulario aquí vamos a implementar dos procedimientos el primero de ellos vamos a crear a crear las columnas del list view y el segundo vamos a mostrar registros en ese list view en caso de que tuvieramos datos aquí en la hoja vamos a agregar el código de ese procedimiento para crear las columnas es el procedimiento que crea las columnas del list view aquí en cada línea de código estoy agregando unos comentarios que es lo que hace estas primeras líneas de código siempre la vamos a usar cada vez que utilicemos un list view es como una regla podría decirse cualquiera del número de columnas que sea vamos a ocupar estas líneas para que ese control funcione perfectamente después de haber hecho este procedimiento esta parte del procedimiento vamos a encontrar esta línea de código que nos va a servir para darle nombre a las a las columnas el ancho de la columna y la alineación el primero de ellos se va a llamar ID va a tener una longitud de 40 y va a estar alineado a la izquierda este comando nos va a servir para decirle que queremos que la primera columna esté alineada a la izquierda la segunda columna se va a llamar nombre va a tener un ancho de 206 y también una alineación a la izquierda la tercera columna se va a llamar precio unitario un ancho de 90 y una alineación a la derecha porque se va a tratar de una cantidad el siguiente procedimiento que es el de agregar registros estos procedimientos lo podemos agregar en cualquier parte de esta sección puede ser arriba abajo en medio no importa puede estar en cualquier parte lo importante es que esté bien codificado si nos damos cuenta un proceso o un procedimiento inicia con sub y termina con en sub este es el nombre de nuestro procedimiento que con ese nombre lo vamos a llamar si nos damos cuenta aquí con este comando call que significa llamar y el nombre del procedimiento y se nos va a ir a la parte donde lo tenemos desarrollado y va a empezar a leer todo lo que tenga ese procedimiento el procedimiento de mostrar registros lo que va a hacer es buscar si existen registros en esta hoja productos lo vamos a mostrar en ese list view estas dos líneas de código ya lo hemos visto en capítulos anteriores también el ciclo for no voy a explicar este este proceso este procedimiento porque ya lo hemos visto lo único que vamos a explicar es que aquí vamos a hacer una validación si este ID que lo vamos a llevar en esta variable vamos a buscar en esta columna si tiene datos es decir que si es diferente a nada va a empezar a llenar con estas tres líneas de código porque vamos a tener tres columnas en la primera con este con esta línea de código vamos a llenarlo con el dato que tengamos como ID el dato que tenemos en la primera columna el de la segunda lo vamos a hacer con esta línea de código y vamos a hacer con esta línea de código y vamos a hacer referencia directamente a la ubicación en donde está ese dato esta es la variable del ciclo for y el número de la columna que en este caso es la número 2 que viene siendo la columna b y la columna c la vamos a encontrar en la columna 3 que este es la cantidad por eso si se dan cuenta aquí estamos dándole un formato format number y estamos convirtiendo a doble este dato y con un separador de decimales de 2 hasta 2 decimales vamos a agregar el proceso de guardado una vez que tengamos estos datos vamos a proceder a guardarlo aquí vemos un campo que se llama LBL modo DIC este nos va a servir posteriormente para cuando tengamos editado un producto vamos a codificar el botón guardar vamos a agregar ese ese proceso ese código y lo que va a hacer ese código es primeramente vamos a validar que precisamente ese campo que les acabo de mencionar si tiene este dato es decir que lo vamos a tener en modo edición en ese momento no vamos a poder usar este botón porque este botón únicamente nos va a servir para agregar un nuevo registro entonces si encuentra que ese botón tiene ese texto nos va a mostrar este mensaje la siguiente validación es que todos los datos de estos tres campos tengan información si no tienen información nos va a mandar este mensaje si pasa esta validación es decir que si tienen datos los tres campos nos va a hacer una pregunta si deseamos guardar ese registro si le decimos que no se va a salir del procedimiento si le decimos que si va a guardar el registro en la hoja pero primeramente lo que va a hacer es buscar si el ID y el producto ya existe es decir para evitar que dupliquemos un registro con el mismo número o con el mismo nombre para eso vamos a hacer esta validación en un ciclo en un ciclo for donde vamos a validar si el ID que encontremos en la hoja y el ID que tenemos escrito aquí ya existe nos va a aparecer este mensaje la siguiente validación va a ser que si el nombre que tenemos en la hoja coincide con el nombre que tenemos en este campo nos va a mandar este mensaje este mensaje y se va a salir en ambos casos se va a salir del procedimiento en caso de que no exista lo primero que vamos a hacer es con estas tres líneas de código lo vamos a agregar en este ListView este es el código para agregar datos al ListView hacemos referencia al nombre del formulario en este caso se llama UserFor1 después con un punto vamos a hacer mención que control es el que estamos usando en este caso es el ListView1 es el que vemos aquí punto listitem punto con esto vamos a decirle que estamos agregando a este ListView1 el dato que tenemos en el UserFor1 o sea en este en este formulario en el campo txtid lo mismo vamos a hacer con el siguiente si nos damos cuenta la diferencia entre este esta primera línea y esta es que aquí para no repetir el nombre del del ListView únicamente le estamos poniendo li y vamos a hacer mención que es un subítem o sea el el ítem 1 o sea la primera columna la vamos a encontrar con esta línea de código y a partir del de la segunda columna y demás lo vamos a a ver con esta línea de código subítem punto add subítem punto add y únicamente le vamos a decir que va a ser igual a al dato que 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 queremos que aparezca en esa columna en este caso en la columna 2 queremos que aparezca el nombre del producto que lo tenemos en este campo y en la tercera columna queremos que aparezca esta cantidad con esta línea de código hacemos ese ese llenado del ListView después de vaciarlos a este ListView vamos a guardarlos en la hoja con estas tres líneas de código le decimos que guarde en la hoja guarde en la hoja identificada como c que es la hoja producto en la celda última fila que es esta variable que tenemos aquí que es que es la que nos identifica cuál es la última fila con datos más uno en este caso es la dos entonces le estamos diciendo que nos llene en la fila 2 en la columna 1 lo que tenemos en el campo TXT ID y en la segunda columna el nombre del producto y en la tercera columna el precio unitario vamos a hacer esa prueba vamos a entrar al formulario vamos a capturar los datos el ID vamos a hacer la primera validación vamos a intentar guardar y nos manda este mensaje aquí omití agregar un procedimiento más que se llama limpia campos esto lo que va a hacer es que nos va a limpiar los campos que tenemos en el formulario que es este este último esta última fila que no les comenté pero lo que va a hacer es que una vez que hayamos guardado los datos vamos a limpiar estas tres esos tres campos vamos a iniciar de nuevo vamos a poner el primer dato vamos a intentar guardar nos hace esa primera validación que vimos que si los los campos no están con datos no nos va a permitir guardarlo vamos a escribir aquí un producto el nombre de un producto y una cantidad si nos damos cuenta guardo en la hoja y guardo en el en el listbox ahí vemos agregado ese registro si agregamos un un dato más o un producto más vamos a intentar guardar con estos datos le decimos que sí y nos hace la siguiente validación estamos intentando guardar con el mismo id y vemos que nos manda el mensaje porque el primer registro lo registramos con ese número entonces aquí es necesario modificarle para que nos permita guardar y de esta forma vamos a a poder utilizar el listview para agregar datos a este control y agregar datos a la hoja si nos damos cuenta cuando creamos el listview sus columnas le dijimos que el primero la primera columna estuviera alineada a la izquierda la segunda a la izquierda también y la tercera a la derecha este lo podemos agrandar o hacer más pequeño en tiempo de ejecución esta es una de las funcionalidades que les decía que tenemos con este listview igual la alineación a la derecha cuando se trata de cantidades en el siguiente capítulo vamos a ver la manera de cómo podemos modificar un registro y cómo podríamos eliminar un registro es todo por el capítulo de hoy los espero en el siguiente muchas gracias por estar ahí detrás viendo estos contenidos adiós adiós